Bueno, mis señores, su nombre es completo, por favor. Francisco Cantuarias Rey. Bueno, anuncia una importante feria inmobiliaria aquí en Tarapoto. ¿En qué consiste? Bueno, esta es FITA, la primera feria inmobiliaria que se realiza acá en Tarapoto. Estamos con las más grandes y mejores inmobiliarias del sector. Está viniendo a participar Inmobiliaria San Martín, Ábalos Moreno Inversiones, Diversa Guayaga, Marca Grupo Inversiones, SISAC, RD Inmobiliaria de Construcción, Fondo Mi Vivienda, Mi Casita Hipotecaria. Que el Fondo Mi Vivienda esté viniendo es muy importante porque así garantizamos que estamos haciendo una feria seria y con los proyectos más serios de la región. Esta es una feria totalmente gratuita al público, no se tiene que pagar absolutamente nada. Puedes venir, ver todos los proyectos que hay. Vamos a tener más de 12 proyectos en exhibición. Hay ofertas de feria. Hay algunas inmobiliarias que están regalando televisores por la compra. Hay otras inmobiliarias que están ofreciendo lotes en oferta a 3.500 soles. Solo por feria. Entonces, yo creo que tenemos la oportunidad de poder ver lo que hay y además poder tener el crédito hipotecario que se necesita con las entidades que tenemos. ¿De dónde nace esta idea de esta feria teniendo en cuenta y se ha hecho un estudio para que puedan analizar sobre el tema de las ventas de los lotes? Bueno, la idea nace de acá, que es la Agencia de Comunicación Amazónica, que inicia sus actividades en Tarapoto. Y esta es la primera feria y más o menos lo que se ha visto es que se necesita dinamizar el sector, darle confianza a la gente y que podamos crecer todos juntos. Es un poco empujar a que la región, gracias a estos proyectos, la región crece ordenadamente. Siempre es necesario poder seguir creciendo. ¿Es la primera vez que se va a realizar esta feria? Es la primera vez que se realiza la feria inmobiliaria de Tarapoto. ¿De qué fecha? 12, 13, 14 de septiembre en el Club Social San Martín, Girón Rioja 202, ingreso totalmente libre. Bueno, nosotros para la feria hemos preparado un proyecto nuevo, es un proyecto de lotización en la zona de Morales, que se llama El Dorado, y estamos saliendo con lotes muy competitivos, muy buenos de precio. Son lotes de 7 por 20, que los estamos vendiendo entre 3.500 soles. Es un precio de feria y los venderemos de forma escalonada, con lo cual los primeros interesados podrán conseguir los mejores precios. ¿Esta venta es al contado? Bueno, tenemos dos formas de compra, una es al contado y la otra es financiado en 6 y hasta 12 meses. Bueno, ¿qué llamarías a la población que desea adquirir un lote en esta feria importante que se va a desarrollar? Bueno, les diría que aprovechen esta oportunidad, ya que van a haber precios de feria, van a haber también algunos expositores que van a ofrecer algunos regalos para los que adquieran sus productos. También cabe destacar que la inmobiliaria de San Martín no solamente está vendiendo lotes, sino que ya hace dos años que venimos desarrollando el proyecto Vía Los Girasoles, que es un proyecto de viviendas de casas de dos pisos, que estamos haciendo adaptadas a las necesidades locales de la selva, y que tenemos ya desarrollando en el sector de Chupixiña, en Morales también, y que ya estamos prontos a terminar 30 casas, ya tenemos prácticamente 15 vendidas, con lo cual estamos muy contentos con la aceptación que ha tenido nuestro producto, y también estamos lanzando ese producto con un precio especial de 168 mil soles, son casas de 156 metros cuadrados en dos pisos, tienen tres dormitorios, tienen un dormitorio principal con baño incluido de 40 metros cuadrados, que creo que es un tamaño bastante importante, y con lo cual estamos muy contentos con los productos que estamos trayendo a esta feria, y estamos muy contentos que en esta oportunidad las inmobiliarias se hayan juntado, que se hayan organizado para que juntos se pueda dinamizar el sector, y se pueda continuar desarrollando estos productos aquí en San Martín. ¿Cómo garantizar la venta a un comprador, a una persona que desea adquirir un lote? ¿Cómo saber que este terreno está saneado y está completamente con los requisitos? Bueno, nosotros hacemos siempre una presentación, cuando vamos a algunas empresas a ofrecer nuestros productos, y en esa presentación siempre les recomendamos algunos pasos, ¿no? Lo primero es cerciórense de que la empresa que les está vendiendo los lotes o las casas, sea una empresa bien constituida, que no tenga ningún problema legal, luego tiene que fijarse en que, por ejemplo, los papeles de ese lote de esa casa estén completamente saneados, tratar de exigir las fichas registrales, también hacer una investigación de los socios de estas empresas. Entonces, se puede hacer todo un análisis previo para no ser sorprendidos, porque sabemos también que en este sector han habido algunos problemas, como en todos los sectores. Y justamente esta feria va en ese sentido, de otorgarle nuevamente confianza al consumidor. Nosotros hemos hecho una selección, en esta oportunidad, de las inmobiliarias que vienen trabajando con el Fondo Mi Vivienda, con el Fondo de Techo Propio. Cabe resaltar eso, que está viniendo especialmente del Fondo Mi Vivienda con funcionarios de Lima, para explicar, se van a dictar charlas, se va a poder informar a la gente sobre las ayudas que brinda el Estado para la compra de viviendas. Y también vamos a tener todas las oportunidades de financiamiento en un solo lugar. O sea, tenemos los proyectos, el financiamiento y las ayudas del Estado en un solo sitio. Entonces, la persona en poco tiempo puede averiguar, puede hoy informarse y tener ya una idea clara de cómo puede adquirir su vivienda.